...con todos ustedes, señoras y señores, la tiene Licio, la tiene Licio, Paul contra Licio, se lo venía cometiendo el Queco Villalba y habrá tiro libre para Unión. No era para la tarjeta amarilla esta jugada, pregunto Viviana Vila. Yo creo que fue bastante fuerte el Queco Villalba, fíjate, absolutamente fue para Amarilla. Lo baja deliberadamente y dice, ahú, es del anterior sobre Sarmiento, que reclamaban y que Capurro decía, yo no hice nada.